No hay dos sin tres, dicen, como unos buenos sin flus que un salseo nos garanticen. En todo este tiempo sin salsas se me ha hecho aburrido el paseo, porque ya no sé qué escuchar cuando voy al aseo. Y voy a aprovechar para decir una cosa, que en el estómago he sentido una mariposa creada por esta familia maravillosa, que con tanto salseo ya es familia numerosa. ¡Viva el chisme y el salseo! Que con en todas las salsas, cada martes yo fantaseo. ¡Ale, mereco, mereco el chimpón! ¡Dentro cabecera! Bueno, venido, aquí estamos otra vez un año más, una temporada más. La tercera temporada va a la vencida, no hay dos sin tres. Esto es una cosa maravillosa. ¿Cómo es este planito maravilloso? Feliz año a todos, os voy a decir incluso que no os he saludado desde que ha empezado este 2024, que va a estar lleno de salseo. Lleno de chisme, lleno de movida, que me encanta a mí, lleno de cosita juguetona, que es lo que nos gusta aquí, en este maravilloso videopodcast, que larga vida en todas las salsas. Voy a empezar a presentar a mis compañeros, a mis salseros favoritos, que una vez más repite aquí en su casa, Pedro J. de Murcia pa'l mundo. ¿Cómo es esto? ¡Qué ilusión! Muchas gracias, muchas gracias. Feliz año. Antes te lo he dicho, es como el filtro de TikTok de los años 80, pues es el filtro en persona. Yo soy muy ochentero, pero eso está bien, ¿no? Sí, bueno, como Vico, noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero... Ven con quien quieras. Venga, luego hablamos de Vico, y aquí tenemos, cuidado, ganadora de GH VIP... ¡Eres estrella maravillosa mundial! Mundial, internacionalmente conocida. ¡Qué bonito! Por fin la gente dice mi nombre bien, solo me ha costado ir a dos realities en el mismo año. Y ganar uno. Y ganar uno. Y bueno, las tentaciones también igual las ganaste un poquito, te coronaste. Sí, me coroné, me coroné. ¡Qué falta ya! ¡Te faltan supervivientes! Sí, ya, ya vamos viéndolo. Vamos viéndolo. ¡Continuamos! Una novedad. ¡Julia! Directamente desde Cataluña, en este momento tenemos aquí Julia Rodríguez, que luego vamos a conversar contigo, pero vamos a decir que eres como reina de TikTok, participante de 24 horas para enamorarse de un reality maravilloso de aquí de Mtimad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Y nerviosa que me has dicho tú antes a mí. Tienes cosas que contarnos. Muchas. Estás ahí como euforicida, ¿verdad? Muchas salse en tu cuerpo. Cosas que tienen que salir. Muy bien. Bueno, 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 mis salseros, qué fort. Maravilloso aquí. Chema, Chema. Estoy encantadísimo porque estoy en el pie de mi carrera compartiendo mesa con una ganadora de gran hermano. O sea, ¿qué es esto? Yo de aquí ya cuesta abajo. E Iván García también estás compartiendo. También, pero ya vamos. Luego no te quejes de que no te hago rimas. Esta temporada te vas a cagar, te lo digo. Luces un poquito un jurado así serio. ¿Sabes de quién hablo, verdad? Sí. Luces un poquito risto. Bueno, pues tengo cosas que decir respecto a eso. Cuidado. Bueno, empezamos ya. Es que tenemos muchas cosas que contar, cariños. Vamos a empezar con el repasito salsero. Vamos allá. Bueno, vamos a comentar un poquito la movida que tenemos aquí. Ya os habréis dado cuenta que tenemos novedad, tenemos presupuesto, hemos tirado la ventana por la casa y tenemos aquí unas salsas. Por fin ha llegado el momento de que haya salsas en todas las salsas. Hombre, yo creo que era lo que teníamos que hacer y lo que teníamos que haber hecho desde el programa uno. Claro, es que tenemos el buzón de recibimiento de cosas, de salseos, tan lleno constantemente y tanto salseo que comentar que vamos a tener que seleccionar salseos. Esto es una cosa ya petite, esto es una cosa ya exclusiva. Así que vamos a meter la mano en las salsas y los salseos que toquen los comentamos. Vale, pues siempre va. A mí me da mucho miedo, ¿eh? El suave se va a quedar lleno porque nos interesa el diablo, el hot, el fire. El hot, el fire, bueno y el verde. Y el verde. El verde es fuerte, ¿eh? Ah, ¿sí? Yo creo. Vale, vale. El suave también aquí todo... Porque el suave tiene ahí como una cebolla, me parece, como en esto. Sí, ahí como... Aquí toda la salsa es interesante. Pues vamos a empezar a abrir una, ¿qué os parece? Venga, vamos. A ver, ¿cuál quieres abrir? Diablo, venga. A ver, vamos, claro, vamos a empezar por lo fuerte. No, voy a empezar con lo hot. Vale, vamos. Porque me ha apetecido a mí y ya está. No, me abre tú. Ay, qué nervios. A ver qué sucede, a ver qué pasa. Oye, los tarros son buenos, ¿eh? Cuidado. Hombre, esos tarros, cuidado. Vale, ¿lo leo? Sí. Qué nervios. ¡Oh! Lo leo, ¿eh? Claro, es que lo que pasa es que yo hoy me sorprendo de todo. Bueno, porque hay cosas que no sé. Porque llevo tres meses enterrada. Claro. Hot. Sofía, surfers y su nueva pareja, Álvaro Suárez, pillados en París. Cuidado. Salsazo. Bueno, esto ya se ha comentado bastante en redes sociales estas últimas. Claro, pero es que no me di que tenga nuevo novio, la verdad. Claro, porque recordemos que con 13 lo dejó. Entonces, 13 y su ex ya no están juntos. Y ahora parece ser que hemos visto unos indicios en redes sociales donde se ha ido a París. Y en París, también casualidad que Álvaro Suárez, bueno, un opositor a bombero, que a mí me encanta, me cae súper bien, es majísimo y guapísimo. Desde aquí un saludo. Cómo es de guapo él, ¿eh? No, 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 sí, pegan. Pero es como muy el mismo target de, ¿no? De 13, ¿no? De 13. Sí, la verdad que sí. De hecho, recordemos que aquí comentamos, esta chaqueta es famosa en todas las sesiones. Total. Total. La chaqueta la lleva Sofía también y hay muchos indicios. Sofía también ha subido un TikTok ya con Álvaro, donde Álvaro no se le ve la cara, pero luego Álvaro sube una foto con esa ropa. Esto es una confirmación. Yo creo que lo de la misma chaqueta en París, los dos, es una confirmación absoluta de que están juntos. Y me encanta que estén juntos porque me parece que hacen una pareja maravillosa. Lo único, Álvaro, no descuides, no sé si quiere seguir opositando a bombero, pero igual de repente encontrar el amor tan intenso le va a intentar. Impedir el asunto bomberil. No lo sé, pero yo desde aquí os deseo muchísima suerte en el amor. Ojalá yo también encuentre algo así de bonito. Saca de algo más. Saca tú, Chema. ¿Qué le hago? Madre mía. Por bombero guapo y majo. Está apagando el fuego de Sofía Surfer. Esto es fuerte, ¿eh? Esto pica. Ana Legazpi y Vico se besan este fin de semana. Esto sí que es un salsazo. Esto es exclusiva socialite que este fin de semana salió. Desde aquí un abrazo a todo el equipo de socialite. María Verdo y Javi. Esto es fuerte porque en un karaoke este fin de semana se han encontrado Ana Legazpi, que ahora la vamos a ver en el Benidorm Fest incluso, y Vico, noche ochentera, toda la noche entera. Vamos a poner también en contexto que Ana Legazpi es aquella mujer, tercera en discordia, en la ruptura de Dulceida y Alba, tacatán, 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 que ha sacado la canción esta de... ¿La has escuchado? No. Amor de verano. Amor de verano. Amor de verano. Todas son indirectas aquí, todas son una cosa loca. Y dice Dulce en la canción. ¿Qué? Bueno, que Ana Legazpi estuvo en este plató y se acordó de nosotros, a mí nos voy a decir. Sí. Nos mandó un vídeo recordando y bueno, saludando a todo el equipo de En Todas las Salsas, que nos ve y nos siente desde aquí a Ana Legazpi. Pues Ana, soy muy fan de tus canciones, ¿eh? Sí, lo digo. Yo mañana lo voy a hacer. Vale. Seguro. Pero, ¿sabes? Marlena, tú la conoces fijo alguna canción, seguramente. El asunto es que ha habido noche de pasión, noche de alboroto, al parecer, en un karaoke. Un buen pipazo. Sí, en un karaoke. Y tú imagínate, a ver, no sabemos, esto todavía no está confirmado por ellos mismos, pero sí que ha habido, hay unos videítos que hemos visto en redes sociales donde se las ve un poquito carameladas. Pero a lo mejor el tipo de relación que tienen no hace falta que sea confirmado. O sea, a lo mejor se ven, se quieren, se divierten, pero que nunca llegan a nada más. Pero son un parejón porque las dos son guapísimas, ¿eh? Sí. Y es lícito que salgas y fiestas y te demorre. Claro, sí, porque sea que van a la discoteca. A liarte con la gente. Y a un karaoke. A un karaoke puede acantar. A escuchar a Cepeda, que estaba también ahí. A mí me encanta. Bueno, mira. Estaba Cepeda. ¿Y qué haría Cepeda? Triunfar. Sí, triunfar. Cepeda está en todas las salsas también, ¿eh? Cepeda maravilla, a ver si viene, a ver, ¿no? A ver si viene. Sí. Bueno, Julia, ¿qué opinas tú de... Julia, perdón, es que voy a decir Julia muchísimas veces. Julia, ¿qué opinas tú de este... De que te líes en una noche loca? Con gente. Es una cosa indirecta, ¿no? No. Yo era así. ¿Cuántos te has liado tú en una noche? Espera, primero que responda... Es que yo parezco así, pero es que no me lío en fiestas. Nunca me lío en una fiesta. Te lo juro. O sea, no te sé creer, pero nunca me lío en una fiesta. Es que yo pienso que morrearse para luego no hacer nada más, ¿pa' qué? Es que si nos morreamos, nos morreamos ya en casa, en una cama y trusqui trusqui. Y si no, eso de lías en discotecas... Tú dices, morreos sin final feliz no hay nada. ¿Pa' qué? Hay salivas... O sea, tiene que haber final feliz. La gente fuma, bebe, el aliento... Sí, sí, claro. No, y ya cuando te has lavado los dientes, vamos a casa, te duchas, te lavan los dientes, y ya hay sabanitas limpias... Pero hace falta que es... Es que le pega a ser tan escrupulosa a Naomi... Oye, Naomi, tu cama no me vaya de tu casa entrenada ya o no? No, yo de hecho... Bueno, da igual, paso. No me... A toda la empresa de colchonería, por favor, necesito un colchon. No, no, yo estoy... Me he revirginizado y estoy súper feliz. Una empresa que se llama igual que una presentadora de este maravilloso... Maravillosa casa. Ah, sí. No, Nagore podría llegar a ser... No, no, estamos hablando de... Bueno, vamos a seguir con la salsa. Me he quedado con el... Chica, Emma García. Ah. Vamos a seguir cogiendo otra salsa. Realía no. ¿Quién lo hable? Pero, no, la verde, ¿no? ¿A la verde? ¿Queréis verde? Es que, como ha dicho eso antes, me he quedado con las ganas de saber que había la verde. Oye, ¿me dejáis abrir uno a mí? Me hace ilusión. Venga. Venga, a ver cómo voy. Pero es que seguro que tú tienes contactos y ya lo sabes. ¿De qué? ¿De lo que hay aquí dentro? Hombre, la centralita es... Yo soy el jefe. Por eso. El jefe de la redacción. Esta es una cosa loca. Vale. Ahí. ¿Hoy es un aniversario? Bueno, hoy, ayer, no sé cuándo. Aniversario. Se ha cumplido un mes desde la operación de Marta Díaz, que como sabemos, la pobre se fue a esquiar con toda la ilusión del mundo a hacer unos esquís neviésticos, invernales. Y la pobre se... ¿Qué le pasó en el peroné? ¿La tiba y el peroné? No, el cruzado, ¿no? Sí, hubo una fractura ahí. Y el menisco, creo. Y el aumento cruzado del menisco. Cuidado que ella... Es que a mí me ha pasado. Ah, ¿te ha pasado lo mismo que le pasó a Marta Díaz? ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarte? No, jugando al fútbol. Ah, jugando al fútbol. ¿Futbolista, incluso, Julia? Bueno, ahora ya no, pero sí. Ay, Julia es una caja de sorpresa. Sí, total. A que no tiene pinta. No, la verdad es que no. ¿Pues ahora que lo dices? Sí. Sí. Fíjate. No, pues yo no te veo jugando al fútbol. A que no. Bueno, ¿y qué se siente Julia? ¿Qué crees que sintió Julia en Marta Díaz? ¿Qué consejo le das? Pues tiempo y paciencia, porque no hay otra. Porque se va a adelgazar encima un montón. ¿Cómo así? Yo coge un montón de complejo, al menos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te adelgazaste? Sí, porque no se puede mover. No, pues la gente cuando se mueve, no se puede mover en gordo, ¿no? Yo, pero 7 kilos por la operación. ¿Pero estar quieta? ¿Por qué no comías? Sí, sí que comía. Bueno, a ver, también te quita el hambre un poco, pero... Yo sí comía y todo. Pero también creo que desde la tristeza, todo, ¿sabes? Es como un cúmulo. Yo creo que la prueba va a pasar muy mal. Está pasando muy mal. O sea, sí. Sí. Hace un año muy feo, muy complicado, ruptura, el reality, mucho hate. Bueno, el reality ha sido bueno. Claro, el reality era igual. Ya, pero ella contó también que tenía mucho trabajo. Ah, tú dices el reality de su documental y luego ya el reality que ha hecho de desafíos y cosas de estas. Ah, sí, eso es. Eso es igual y concursos. Sí, pero eso es otra cosa. Sí. El reality, yo decía, el que ha sacado con Brian. Sí, sí, sí. Que ella dijo que como que había tenido pues mucho estrés grabándolo y tal y que había sido un año en el que también ella había vivido sin vivir. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no ha sido un año tan bueno como el de Naomi. No. Vamos a decir. No, no, no. Y encima lo termina así. El 23 está bajado. No, pero hay gente que solo se fija en lo mal. O sea, me refiero yo con perspectiva y desde fuera tuve su año y dices, joder, tía, un año de puta madre, ¿sabes? Ya, a ver. Es como si lo miran a mí, jolín, vale, luego me han pasado cosas muy malas. Ella también yo creo que le habrán pasado cosas muy malas, pero en general. Sí, vamos a decir, obviamente si comparamos su vida con cualquiera de las personas más normales que vemos en la calle, ojo, pues ella es una privilegiada. Pero bueno, sí, en su tesitura, pues en este año han pasado cositas que no le han hecho que sea el mejor año de su vida. Pero tú tampoco te preocupares, guapa, que has terminado el año ganando 100.000 euros de premio del gran hermano. Bueno, 100.000. Si se llega a descuillar le toca a ella poner dinero para el premio. Eso digo yo. Me sale a pagar. ¿Cuánto era el premio? 70.000. 70.000. Vamos, vamos. ¿Más el caché? Me va a ser caché, que esta era de las caras, ¿eh? Claro. Esta era la de las caras. Con todo costó llevar a Noemí a... Venga, saca otra cosita del verde. ¿Quién no ha sacado todavía? Yo no he sacado. Pedro J. Saca tú, saca tú. No, venga, vamos a ver. Bueno, que desde aquí a Marta Díaz, mucho ánimo con la recuperación. Esperamos que todo vaya genial y que pronto te veamos bailando por ahí. Pero es que es fenomenal, no como tu ex. A ver, eh... Joder, Dios. Fanny embarazada, saca canción de Celebrity. Madre mía, es que lo hace todo la Fanny. Lo mismo es embarazo, saca una canción. A ver, yo es que me he colapsado con tanta información. Sacó la canción el mismo día que anunció el embarazo. Entonces, como que me explotó la cabeza. Y no me ha dado tiempo ni a ver el vídeo del embarazo ni la cara del marketing. Vamos a ordenar aquí los acontecimientos. Porque yo creo que... Primero, ¿qué fue? ¿El embarazo o la canción? La canción. Ah, ¿sí? Yo creo que fue... A ver, cuando... Hombre, claro, la canción lleva tiempo. Claro, cuando vino aquí Fanny, ya nos dio un poquito la exclusiva y nos enseñó trozos de la canción. La maqueta. Que reaccionamos y dijimos, guau, qué temazo. Pero yo creo que lo sacó todo a la vez, ¿no? O sea, el embarazo y la canción como el mismo día, ¿no? O me estoy... No lo sé. Bueno, no sé, pero... Igual de la alegría de haber grabado la canción, se fue a su casa y... Yo creo que ella no ha gestionado bien el asunto de cuándo lanzar las dos noticias a la vez. Porque yo creo que la canción ha sido un poquito opacada por el embarazo. No lo ha hecho bien. Entonces, vamos aquí a ayudar a nuestra señora Estefania Maravillosa Carbajo, que... Pues oye, la peña escuche la canción Mujer Cruel, que va dedicada a su madre que está de viaje. Antes de escuchar la canción... Sí. Sí, va dedicada a su madre. Pero... Que está de viaje. No lo está criticando, ¿no? No. Ah, es como dice Mujer Cruel, va dedicada a su madre, en plan... No, por lo de lo que... Se llevan mal. La madre de Fanny está de viaje. Fanny siempre ha dicho que la canción de Mujer Cruel de los Chichos se la dedicaban a su madre. Y entonces ella ha cogido ese título, ya ha hecho una contestación a los chichos. La canción está muy bien, pero lo que está mejor es su vídeo en Intimad, contando cositas del embarazo, que lo podéis ver, que es la reacción de su hijo, la reacción de Fran, todo, 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 por supuesto, en Intimad. Y ahí lo podéis ver. Los viernes. Los viernes son muy buenos, va a pesar de todo. Oye, qué guapa está Fanny con el pelo corto, ¿eh? Tengo que decirlo. ¿Aitana? Es que es Aitana y yo creo que está embarazada, de repente. Aquí ya no. Cántanos un poco rápido así el asunto... Yo no, eso es otro precio. Mujer Cruel. Eso es otro precio. Tin, tin. Tin, tin, tin. Yo no sé la original. Mujer Cruel, mujer Cruel. Pero eso es otro precio. Eres muy chicho tú, ¿eh? Yo soy más chunguito, quizá. Soy más chunguito. Sí, puede ser. Lo que sí que aquí tenemos un equipo maravilloso de producción, realización, edición y creación que, bueno, al fin y al cabo, nuestros maravillosos celebrities han sacado siempre muchas canciones. Entonces, ahora que estamos muy operación trunfísticos también, hemos hecho una fusión de un poquito de la isla tentacional, operación trunfístico, dos realities de moda, fusionados en este maravilloso vídeo que vamos a ver a continuación. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Te quiero de lejos en una isla sin billete de regreso. Yo te leo todo el whatsapp sin perro piso. Canta, canta. Y tu hombre bebe la fianza del piso. Llegó papá. Eh, si ya no me acordaba de la noche, de la una. Llegó papá, Lobo. Fanny. Fanny. Fanny, su primer disco, sí, de... El debut, debut. Con esto ya entraban las guistas más famosas. Rochu. Como Rochu la loba. ¿Te acuerdas de Rochu la rocha? La loba. Calma, calma, mis amores. Bueno, bueno. Manuel González. De verdad. Mano, manita relaja. ¿Quién nos diría que Tania Deni también sería cantante, eh? No, ahora es... Pues traspe, sagra, Sebastián, ya trae este. Bueno, Andreu. La Virgen. Bueno, Yuri ha reaccionado un poquito mal con Andreu. Bueno, aquí vemos entonces, eh, la isla del triunfo. Bueno, hemos decidido llamarlo a esta maravillosa cosa. Oye, me encanta. Qué equipazo, qué mentes. ¿A quién expulsaríais de la isla del triunfo? A ver, yo... A todos. Bueno, ¿a quién le decimos que cruce la pasarela por si a alguien de repente le cedemos la pasarela? Eh, yo a Manuel, o sea, es que no puedo con él. O sea, Manuel es el típico... No, cruzar la pasarela es bueno. Ah, a él no, entonces no, a la Rochu. Yo soy la Rochu. Ah, yo le voy a decir a Andreu que lo pase. Que guapísimo. Tengo las ganas. Tengo las alas. Tengo las alas. Bueno, creo que Andreu es el único que su canción se ha hecho viral. De lo mala que es. Pero, viral. Sí. Siempre estamos flex. Rochu también es fuerte, eh. También hay gente flex. Bueno, y Tania Deniz por Bizarrap. Ah, y aquí se nos ha olvidado poner también una canción. ¿Cómo era un chico que hacía como una coreografía en TikTok? Como... No lo sé, eh. Claro. Eh, no. Directamente hemos dicho que no nos metió eso. Un chico que se llamaba Adrián que hacía un baile en TikTok. Así como... Eso es Paul Badia. Pero de la isla. No, de la isla. Un Adrián que era ex de Naomi. Que hacía... ¡Ah! Pero eso es cantando. No, pero es bailando. Hay bailarines también en la isla del Tijuana. Discográficas y editores de España. Hay que saber cuándo parar. Por favor. O sea, este Caribe Mix o como... De la isla de las tentaciones. Casi me muero. Por favor, que no edite nadie más canciones. Naomi, por favor, no es... No, no, yo me niego. Por favor. Si a una persona no se le puede dar un micrófono... Que le quiten el micrófono. Que le quiten el micrófono. ¿Vale? Dicho esto. Pero yo creo que los productores musicales de España ven potencial en la gente de la isla. Ven potencial porque... Lo estábamos hablando antes, creo que... Pero ven potencial, ven views. Bueno, views. Bueno, me da igual, pero el que le ha hecho la canción Nueva Fanny es... No sé si podemos decir el nombre, pero también produce para otras artistas de gran level. Bueno, el asunto, Julia. Tú en este momento, si te viene aquí un producer, que aquí tenemos un montón, ¿harías una canción? No. Porque sé que soy horrible cantando. A ver. Y para que se ríe... No, no, no. Un poquito. Una chispita. Nunca digas, este micrófono no cantaré. No, 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 me la han ofrecido, ¿eh? ¿Ah, sí? De hacer una canción y todo, y no, ni de coña. ¿Quién te lo ha ofrecido? Yo qué sé. Una funeraria. No, no, en solicitudes tengo una amiga que no voy a decir que lo hace, que tiene canciones, y ese mismo me escribió a mí. Bueno, ya hace una canción. Ah, o sea, que ya... Directamente ni respondí. Vale, un productor que hace canciones te ha ofrecido hacer una canción. Sí, en plan, me envió un texto explicado, no sé qué, y bueno, es que ahí está. Hay dos ya, ¿eh? Ojo, lleva a la tercera igual, a la tercera igual a la sexta. Va la vencida. Uf, yo no. ¿Y qué tipo de canción harías? Bueno, te han ofrecido. Es que... Un rey, ¿quién? O sea, haría viral por lo mal que lo haría. O sea, soy horrible. Bueno. Pero horrible, o sea... Pero bueno, para que no te lo vuelvan a ofrecer, canta aquí un poquito. Claro. Y yo te canto. Claro que no, lo que quieras, ¿eh? Tengo las alas, tengo las ganas. Que no, que lo hago fatal, que no, que no, que no. O la cabecera de las tentaciones. Oye, Ivana, ¿te nunca te han ofrecido hacer una canción? A mí me han ofrecido muchas cosas, pero digo que no. No, mi canto no es la tentación. Dijo que no y llamaron a Mónica de Aranjo al final. Muy bien. Continuamos con el bote, con las salsas. Esto es fuego. Falla. Falla. Cosas calentitas. Fuego. Fuego, fuego. Ah, fuego. Fuego. ¿Voy? Sí. Salma recibe muchas críticas por opacar el momento de Violeta. Vale, aquí vamos a meternos en terreno de operación trufístico. Porque ayer fue expulsada Violeta, una de las personas que en un principio era la favorita. Yo creo que para todos los que hemos empezado a ver esta edición de operación triunfo, Violeta ha pasado por algún momento en nuestra cabeza como nuestra favorita. O sea, a mí me encantaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Violeta expulsada y hoy Salma va a reencontrarse con ella. Claro, Salma está recibiendo en este momento, yo he visto muchísimo comentario por ahí, que se le está criticando bastante porque al parecer va a opacar o le va a quitar ese momento que va a tener Violeta en su día de expulsión. Que es ese momento que todos tienen a la hora de expulsarse y decir, pues cómo les ha ido la movida. Y como sabemos, bueno sabemos, hemos sacado la conclusión todos de que Salma y Violeta han tenido algo dentro de la academia, me parece bonito que Salma obviamente le dé la bienvenida a la vida real a Violeta. Y yo creo que tampoco le va a opacar porque Violeta va a tener su momento, pero Salma también le va a dar una sorpresa para que Violeta tenga un poquito de alegría a la hora de su salida del reality. Yo creo que estábamos todos esperando ver ese reencuentro. O sea, luego están los haters que dicen que no, tal, pero yo personalmente tenía muchas ganas de ver. Y Juanjo le dijo ayer a Violeta al oído, se me ha olvidado lo que le dijo. Ah, sí. Dale un beso y sed muy felices. Le dijo, dale un besito a Salma y sed muy felices. Pues yo aquí tengo que decir una cosa, porque es que yo no estoy siguiendo mucho té solamente por redes sociales, pero lo de Juanjo es para echarle de comer aparte. O sea, tú no quieres que se hable de tu no relación con... Martí, cuidado, eh. Con Martí este. Cuidado con lo que dices. Pero le dice eso en el 24 horas para que se entere todo el mundo de la relación de Violeta con Salma. No, eso se lo dijo ayer al despedirse en la gala. Pero para que se lo... Vale, mucho mejor, con Chenoa a tu lado. O sea, con Chenoa respirándote aquí, coges y le dices eso, pero tu relación... Ah, no, tu relación no se hable. No, pero se lo dijo al oído, pero allí los micrófonos son muy fuertes y se escucha todo. Cari, no, pero si escuchamos cuando esta gente en gran hermano se tira un peo, ¿cómo nos vamos a escuchar lo que le dice? Eso está muy feo. No. Oye, Carmen, yo una cosa que quiero decir. Pero igual le dijo lo de sed felices, en plan, en general, todos los expulsados, sed felices en la vida. Yo me encantaría... ¿Puedo pedir una cosa? Que confirmen de una vez y de forma definitiva la relación de Martín y Juanjo. O sea, me parece ridículo. O sea, ya vivimos en el 17, aquel ragonei que no lo terminaban nunca de confirmar. Eso te... Sí, sí. No, 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 no voy a decir una cosa. No lo confirman porque Martín es mi novio. Me encanta que hayan puesto salchazo. Martín, él no lo sabe. Todavía él no lo sabe. Pero Martín es mi novio. Y podemos... Cuando salga se va a acordar de que es mi novio. Que venga la salsa... Nosotros nos vamos como ahí... Que yo amo a Juanjo. Además, Juanjo me sigue. Juanjo es mi seguidor. Juanjo es mi fan. Ahora soy yo su fan también. Pero Martín es mi novio. Y él no lo sabe todavía. Hay la relación de verdad que hay que romper. Es la de vestuario con el programa. Va estallada de comprar ropa de segunda mano para vestir a esta gente. No me has dicho antes, Risto. Pues ahora me voy a explayar. O sea, no puede ir la gente vestida así. A un espectáculo musical como Operación Triunfo. Por favor, ¿qué ropa es esa? Ayer se vistieron como yo. Pues eso, ¿qué ropa es esa? No, se vistieron súper bien. Mira, es como yo. A ver. Es que no la voy a saber en casa. Pero las vestimentas son iguales que las mías. Bueno, el asunto es, aparte de todo esto, también voy a comentar una cosa rapidita. Que ayer Dena y Alex vieron... Dena y Alex que ya están en la vida real. Dena pronto saca su single, incluso, voy a decir. Vieron la gala juntos. Va todo como muy rápido, ¿no? Perdón. Hombre, porque están ahora en su énfasis. Si no la pague, se lo ha aprovechado. Vieron la gala juntos. Con familia incluso, ¿no? Con familia incluso. O sea, en casa de Dena, con la familia de Dena. Alex ya en casa de Dena. Y se tatuaron... Madre. Julait. Se tatuaron la palabra Julait, Dena y Alex. Pero Julait es malo, ¿no? Julait es como... Ahora es una palabra que utilizan mucho en el concurso, en la academia. Que es como decir... Buenas... Es que en sí es como un buenas noches. Pero es Julait, como... Hola, adiós. El good night ha ido como... Es como... En Murcia se dice mucho vaya Julait, ¿no? A una persona en plan... Sí, pero aparte de eso... Se dice... Y ellos lo han tatuado como signo de... Vamos a recordarlo todo. Como el Ibo, 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 Abrazo Colectivo. Vergonzoso. Sí. Sí, es un poco así, pero... Aquí le han dado la vuelta y se utiliza para todo un poco. Es como un Ibo, 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 Abrazo Colectivo en OT 2020. Sí, que era vergonzoso aquello. No me acuerdo cuándo. Pues se lo han tatuado aquí no todo, sino que Alex y Dena. Es que me acabo de acordar de una cosa. ¿Qué? Eh... ¿Tú sabes quién se ha tatuado una cosa muy graciosa? Verás. Estas dos. ¿Tú lo has visto? No, que se han tatuado ahora. Sí, cuéntalo. Vale, lo cuento y ya está. Sí. Eh... Ana y Marina... Ana y Nicolás y Marina lo pegó. Eh... Se tatuaron. Agárrate a la silla. There are more images for you. A ver... O sea... ¿Hay más imágenes para ti? There are more images... Ah, images... 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 For you. O sea, ¿hay más imágenes para ti en inglés? Se lo han tatuado. Y eso... No me digas casi con la letra de Sandra Barneda. Esto es un salsazo. Yo no le decía absolutamente nada más al respecto. Fue muy bonito. Solo quería dar el dato. Bueno, Andrea se ha... Bueno, Álvaro se ha tatuado la cara de Andrea. También te voy a decir. Yo me voy a tatuar y no de salsas. Y no de salsas. ¿Pero eso se lo tatuaron a salir de la isla? No, antes. ¿Y antes de ir a la isla? Claro, no lo has visto. Claro, pero si lo lleva en el programa. ¿Que lo lleva aquí en orden? Es una india con su cara. No, digo, hay más imágenes para ti. Ah, no, esta sí, claro, ahora. Ahora. Wow. Madre mía. Impactada. Si traemos en inglés... ¿En inglés? Si traemos un tatuador, Iván, te haces un tarrito de la salsas tú aquí en directo. Ah, yo me lo haría si fuera tú. Oye, tu programa... Eso es otro precio. Eso es otro precio. Yo me lo haría si fuera tú. En plan... Ah, que sí, yo también. ¿Una salsa? Si fuera tú. Pero es que la salsa no ha sido un programa importante para ti. Y lo va a ser... No lo parece. Lo va a seguir siendo. Joder, tres temporadas, ya te vale. Y vienen muchas más. Julia, Julia, perdón. Perdón. Madre mía, como he puesto de los mazapanes, eh. ¿Tú te has tatuado o te tatuarías algo? No, nunca. Ni me voy a tatuar. ¿No tienes ninguna tatuada? Cero, cero. ¿Ni la cara de Josué, ni una jota, ni un... ¿Nada? No. ¿Ni un 24 horas para enamorarse? Nada, nada. ¿Ni un corazón? Chica que sosa. Ni un corazón roto, nada. ¿No tienes nada tatuado? No. ¿Ni una palmera, ni nada? No, no, cero, cero. Ni quiero, eh. ¿Ni una carita sonriente? No, me la hago aquí. ¿Tú cuántos tatuajes tienes, Iván? Cuatro o cinco, no me acuerdo. Vamos a continuar. ¿Tú tienes tatuajes? Saca tú esto, cariño. Yo sí. Seguimos con el fuego, seguimos ardientes, seguimos... Wow, hot. Falla. En inglés. Anda. Empieza la fiesta. Trucu, trucu. Dale. Se vienen curvas. Se vienen curvas. Este señor es un falsante. Bueno, yo es que lo conocí el otro día. ¿Y qué tal? Y confirmo. Ah, vale. Bueno, confirmo. Esto no sé si lo confirmo. Bueno, el salseo es... Gianmarco le mandó mensajes a Maika porque se la quería... Trisca. Trusqui. Truscu. Vale. Básicamente, eh... ¿Puedo hablar? Habla. Vale. Por eso has venido aquí y te pagan y te pagan. Vale, vale, vale. No, no, no. Bueno, eh... El otro día en la gala, en el debate de Gran Hermano, eh... Gianmarco, que es un cobarde, dejó caer que Maika le había mandado mensajes a él para liarsen. ¿Vale? A mí lo contó en la Publi y me contó... Ahora os cuento la versión que me contó. Recordemos que... Ah... Maika es de Murcia, tú eres de Murcia, sois amigos. Sí, ella es amiga. Ah, favoritismo. Claro. Mira, yo pues yo... Objetiva. Porque ni Maika... O sea, ni fu, ni fa. Y Gianmarco, pues ni fu, ni fa también. A mí lo que me contó en la Publi es que ellos se habían encontrado de fiesta, habían hablado y tal, y luego ella se marcó un íntima contando que se había liado con él. Qué vergüenza. Y que era mentira, y que él dice que no se ha liado nunca con él, pero es que eso me hizo recordar a una cosa que me contó hace ya un montón de tiempo, Suso Álvarez, que le pasó exactamente lo mismo con ella, con Maika. Entonces dije, ostras, esta historia me la han contado, me puse así a pensar y Suso Álvarez hace mil años también, le pasó lo mismo y Maika se marcó un íntima. Entonces, que Gianmarco todo lo que dice no es muy creíble, no, pero con los antecedentes... Vale, tengo que decir que es absolutamente mentira y es mentira que Maika se marcase un empty mat diciendo que se había liado con Gianmarco porque tengo aquí el empty mat, básicamente tengo aquí el empty mat diciendo que no tuvieron nada, que se encontraron en una discoteca y que no entendía por qué había gente que decía que se habían liado. Jamás Maika ha tenido nada con Gianmarco, jamás Maika ha dicho que haya tenido algo con Gianmarco, o sea, es este señor siempre, lo hace siempre cuando la gente entra a los realities, se cuelga, se cuelga, es un colgado. Gianmarco es un colgado, por favor, Maika no tiene pareja oficial en Gran Hermano, o sea, está colgada de Manuel y de Lucía, yo quiero decir... Pero eso es la organización del programa en mi vida, eso es... Pero a ver, que sabemos que Maika también le gusta mucho, que a mí Maika me encanta, pero es que en este caso creo que no tiene razón ni el uno ni el otro. Seguramente en una discoteca, no, porque seguramente en una discoteca, efectivamente, le gustó, ay, pues tengo para contar que me he podido liar con este, el uno y el otro, y lo han vendido los dos cada uno por su lado. Vale, mañana entra Naomi en Gran Hermano y estoy yo en plato y digo, no, es que Naomi y yo nos hemos liado, si es mentira, pedazo de friki. Vale, pero tú has leído, aquí si nadie lee los mensajes nunca se sabe si es la verdad o no, porque aquí nunca se le cree nadie a nadie, porque aquí en este mundillo la gente se inventa muchas cosas. ¿Tú has leído los mensajes de Jan Marco? Yo no he leído los mensajes, no he leído los mensajes, pero sé que existen. Pero confías en Maika. Sí, absolutamente. Y cuando salga... Ah, yo eso también me lo creo, eh, pero vamos de calle. Claro, pero también... Porque Jan Marco le envía mensajes a todas. A todo el mundo. Pero es que tú seguro que Jan Marco en su móvil también tiene mensajes de Maika, o sea... Hombre, claro. Seguro, seguro que sí. Claro. El problema no es que se haya intercambiado mensajes, el problema es que Maika iba contando en teoría, en teoría, que se había liado con él y es mentira. Es mentira. Lo único, lo que sí sabemos es que Maika se ha liado, ha tenido algo, alguna ilusión con muchos famosos, con nombres grandes y potentes, y ella no lo ha contado. Entonces igual no le gusta tanto el salseo como creemos. Pero eso, ¿quién te lo ha dicho? ¿Ella misma? En plan, yo es que me he liado con famosos muy famosos, pero no lo digo. No, pero sé. De gente de su entorno muy entornil. Pues a lo mejor no lo puede contar. Porque son nombres muy famosos. El mejor ha firmado un contratito de confidencialidad, como todos los de la pelotita que hacen el contrato. Así Pedro J. es tan buen periodista como yo creo que es. Y sabe tantas cosas como yo creo que sabe. Aquí Pedro J., que se debe a su programa en todas las salsas temporadas, tres programas, uno. Pedro J. va a abrir el cajoncito y va a empezar a hablar de con quién se ha liado Maika, porque Pedro J. sabe muchísimas cosas de este tema. Pero yo no tengo que decir que yo, de famosos con los que Maika haya estado, y como tú dices, ¿qué has dicho? Mundo del deporte. Mundo del deporte. Pedro J., por lo menos di que lo sabe. No hablamos solo de futbolistas, ¿eh? No, no, no. O sea, mundo deportístico aquí dentro. Maika, de que se hizo famosa, yo no sé por qué se le han atribuido un montón de nombres en público, de gente, es que se le llegó a decir incluso que había tenido algo con una persona de esta cadena y que era absolutamente mentira. Pero que Maika es la infantasofía, ¿eh? O sea, te quiero decir que tampoco se habla de ella tanto. Mira cómo a mí no se le ha liado con nadie, nunca. Nunca han dicho, no, a mí se le ha liado con nadie, era mentira. Sí, que le ha atribuido a un montón de famosos que sé que eran mentiras, eso lo tengo muy claro. Pero J. está desviando la pregunta. Sí, pero a lo mejor de 10, 6 son verdad. A ver, si a una persona se le empareja mucho con gente, por algo es. Al igual que a Claudia también se le han emparejado mucho con gente, a Itana también, a Maika, a Julia, incluso. Maika es una chica guapa. Soltera, puede hacer lo que quiera. Por supuesto. Correcto. Vamos a ser un amigo por dentro de la... O le por ella, que se le con quien a ella le dais la gana, que para eso está. Pero que tú sabes cositas que no estás contando aquí. Y a Marco es un friki. Fin de la narrativa. ¿Ves como tal? Sí, a ver, si a feo estamos todos de acuerdo. Sí. Al fin y al cabo aquí hemos venido. Lo último que voy a decir, lo último. Lo último, ¿eh? Lo último que voy a decir. De verdad, Y a Marco, hijo, vaya mierda de defensor eres. O sea, estás viendo que tu hermano, Luca, tiene buen rollo, porque tiene buen rollo dentro de la casa con Maika, y en vez de atacar al resto de los concursantes, ¿la atacas a ella? No. Honestamente, voy a decir, Gianmarco y su hermano me generan un poquito de rechazo y me importan absolutamente nada. ¿A ti qué te parece su hermano en el reality? Luca Onestini. Julia, un videíto. No sé quién es. No sé quién es. Un aplauso nuevo a Julia. Buenos días. Y Gianmarco, ¿sabes quién es? Este, ¿no? Este, superviviente, mucho reality. Te juro que no sé quién es. Ya, lo acabo de ver aquí. Pues va a eventos con seguratas, ¿eh? Aunque nadie le toque, pero va a pinchar a discotecas con seguratas. Y tiene fotos con seguratas. Julia, ¿te estás segura? Sí, tiene unos destacados que se llaman fans. Va a conseguir otros sitios con nadie le da ganada, pero bueno. Julia dice que no conoce de nada a Gianmarco. Que no conoce de nada a Gianmarco, mi vida. Yo no estoy tan seguro de eso. Bueno, acabo de abrir atención. Voy a confirmarlo y te cuento. Mañana te manda un DM y ya lo conoces. Suave. No sé cómo es. Bueno, he abierto el bote de suave. Vale. Pero no todo aquí es suave, ¿eh? Aquí en las salsas todo tiene un remolque y una revuelta que hace que sea picante. Vale. Ah, volvemos un poquito. Volvemos a las tentaciones. Tentacional. Eso me mola. Andrea, de esta última edición de La Isla de las Tentaciones. Andrea meme. Andrea la que más ha dado de qué hablar. Andrea presincacha. Andrea protagonista. Andrea protagonista. Cosas como son. Ha contado cómo se siente actualmente tras su paso por las tentaciones. Lo ha hecho a través de su perfil de TikTok. Y ella misma ha contado que cuando fue a La Isla de las Tentaciones, que eso fue en mayo. En mayo, sí. En mayo. Ella no estaba muy preparada. Tenía 18 años. Parece que ahora tiene 25, amore. Sí, sí, sí. Ahora tiene 19. Han pasado seis meses. Han pasado ocho meses. Por favor. Vamos a ubicarnos. Pero bueno, ella dijo que no se sentía ahora desde la perspectiva más desde fuera, que ella no estaba preparada para ir a las tentaciones, que no tenía su mente psicológicamente, no estaba preparada. Y que lo hizo mal. Ella ahora dice desde fuera que se arrepiente de todo lo que hizo allí dentro. Pues no te arrepientas, mi vida. No has dado un inicio de edición. Bueno, creo que dice que se arrepiente. No sé. Ahora mismo no tengo el vídeo que subió aquí en mente, pero sí que dijo que ella no estaba bien. Y ahora, gracias a los psicólogos, que ella recomienda a todo el mundo ir al psicólogo obviamente siempre, está muchísimo mejor. Y lo ve todo desde una perspectiva más calmada. Pues muy bien. A ver, yo creo que la isla de las tentaciones para todo el mundo que va, bueno, hay gente que no, porque va, disfruta y ya está, pero para muchas de las que hemos ido, es como un punto de inflexión en tu vida y dices, vale, a ver, primero, no puedo estar tan loca como una cabra. Bueno, yo es que me veía un poco reflejada en ella porque justo se cabrea en los momentos que yo me cabree y tal. Entonces, creo que muchas gracias a las de las tentaciones hemos empezado a ir a terapia, que creo que es súper importante y es lo mejor que me ha dado la isla. Y bueno, la verdad es que sí que te hace madurar. Así que dices, bueno, sí, hace seis meses, pero en realidad te hace madurar bastante y de golpe. Y luego entiendo que también el verte, no lo sé, no me he visto en esa situación, tú lo podrás decir, pero el verte luego en la tele como un espejo decir, ostras. Claro, o sea, tú imagínate la peor situación que puedas vivir en tu vida, en plan de así amorosa, en tu peor momento que estás, ¡ah! que te estén grabando y luego te ves. También hemos visto un poco que la relación de Álvaro y Andrea es bastante tóxica por parte de Andrea hacia Álvaro, que no le ha dejado ni respirar ni realizar ninguna mirada a ningún chico porque ya habéis visto lo que se ha liado dentro por nada. Pero a mí me gusta siempre recalcar, siempre que hablamos de lo celosa o lo celopata que es una persona o lo tóxica que es, hay que acordarse de que, ¿por qué es así? Claro, han tenido tres caídas por parte de él, por tres cagadas panaderas. Es que la panadera ha hablado. Hablado. La panadera ha hablado. La panadera ha hablado, que yo me quedaba. Ay, por favor. Necesitamos comentar esto. La panadera ha hablado. ¿Y qué ha dicho? La panadera ha hablado. A ver si encuentro... Es que es muy heavy. Muy heavy. Vale, tenemos aquí las declaraciones de la panadera. A ver. Para toda esa gente que habla por mí sin saber, ahora me toca a mí. ¿Qué le gusta a ella? Un protagonismo, ¿eh? A la panadera. Sí, pero es que el perfil es de panes, literal. Sí, tú chapa. Tu chapata preferida. ¿Tú sabes que mis padres son panaderes? Vale, espera un momentito. Pedro J, esto es importante. Estoy nervioso. Vale. Voy a contar. A ver. Cuando se cuenta una historia es mejor decir la verdad, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. ¿Por qué ambos calláis lo que pasó después? Tu novio y yo no jugamos al Call of Duty, precisamente, como habéis dicho, sino que empezamos a hablar por el League of Legends, con conversaciones subidas de tono. Aunque preferís negar lo evidente, ambos sabéis lo que pasó. ¿Por qué no decís la verdad? Sí, tuvimos un encuentro y yo le di a probar de mis donuts. Yo no gano nada con todo esto, simplemente cuando se cuenta una historia, al menos que sea real. Adoro mucho, mucho, mucho. Vale, un inciso. Antes de comentar el contenido, podemos comentar ese momento en el que tú eres una señora de 58 años que sigues a la panadería de tu barrio porque te gusta y de repente te enteras de que le da de probar los donuts por el chat del LOL. En la parte de atrás de la panadería, en la trascienda de la panadería, la otra dando donuts, ¿eh? A ver, supuestamente esto es real. Madre mía. Supuestamente. Sí, sí. Y luego, a ver, la fama que también la pobre panadera, porque ella dice, la panadera es la jinka o tome barrio de la panadera. Van recién horneados cada día. A ver, van los enterados. La panadera es la jinka, quien la da la gana y la ha salido de su santo donut. Tiene que ser, hombre. Hombre, por favor, un montón de dinero a media mañana. Supuestamente. Queremos que venga aquí la panadera. Panadera, pronúnciate públicamente y... Yo la invité al after show también, o sea, se lo dice, pero no... Tu chapata preferida. Julia, ¿tú irías a las tentaciones? Tienes una cara de tentadora. Y te huele el ojete a reculita dominicana. A hoguera. Yo que tuviera novia creo que no, porque me volvería loca también. No, no, en plan tentadora. A decir esa frase tan maravillosa. Ay, ¿cuál sería tu presentación? Pero eso lo eligen ellos, ¿no? No, amor, eh. Ay, me han dicho que sí. Por favor. Que te dicen a la frase que tienes que decir. No, pero te digo una cosa. Os explico cómo funciona. En realidad lo que hacen es, te cogen una frase... Sí que es verdad que te dicen a lo mejor... Un poco no desmanteles el chiringuito. No, no, no. Pero es que es una frase que esa gente han dicho en el casting. Claro. O sea, entonces te dicen, pues esta parte es muy guay de tu casting. Di esta, ¿sabes? Sí, pero no creo que sean lo suficientemente... Para hacer rimas, no. Yo sí. Yo tengo que pensarla bien, ¿sabes? Les ayudan un poco en la rica. Y jugar al fútbol. ¿Quieres que te toque la pelota? Pruébame. Algo así sería la tuya buenísima, ¿eh? Sí. Es que aprende mucho de Jorge Sairut. A ver si me metes un poco. Sí, total. Es lo máximo. Bueno, Robert y Alba, primera pareja que fueron, literalmente, abandonaron la isla. Qué pena, señora. En la primera ceremonia de collares. Qué pena. Robert ya dijo a Tomás por saco, me voy de aquí. Y él mismo ha subido un vídeo a las redes sociales, otra vez a su cuenta, no sé si de TikTok o de Instagram, diciendo que él no va a dar ninguna declaración sobre su paso por la isla, ni va a hablar de la isla en ningún momento. No sabemos si es por miedo, si es que él se ha arrepentido de haber abandonado, o si él no quiere hablar, porque las tiene que perder, todas las de perder, no lo sabemos, pero él ha dicho que no va a hablar. Que yo, como espectador de la isla de las tentaciones, tengo que decir que me dio una pena terrible la salida de Alba. Alba tenía una cara de infiel que no podía con ella. En plan, pero infiel bien. O sea, quiero decir, infiel que nos dieseis un contenido bueno. Yo creo que Robert tenía, yo creo que Robert, al fin y al cabo, recordemos que ellos ya tuvieron sus rifirrafes, porque Robert es muy celoso, porque ella recibía mensajes en Instagram de chicas. Alba, yo te quiero supervivientes, quiero que la lia es pardísima. Alba la vamos a ver muy pronto en alguna cosa, porque es carne de... Yo creo que Alba tiene ganas de hablar. Alba tiene ganas de expresarse. Obviamente se le ha quedado corta la experiencia y ya tenía ganas ya de un asunto así potente. Bueno, ya ha hablado, ha ido ya, bueno, al otro videopodcast de la isla. Ah, sí, ha ido, ha contado un poquito, pero claro, esto es como todo. Está en emisión del programa y no puede hablar mucho, pero... Oye, una silla de salsas. Pili. Una que la traigamos a la salsa. Ah, bueno. Primero queremos a la panadera. A ver. Y luego ya... A la panadera. Pero yo creo que aquí en Team Madre queremos mucho a Alba y yo la... Que venga cuando quiera y como quiera. Tenemos que hablar también de David y María, esa pareja maravillosa que ha vuelto a las tentaciones, donde tan felices fueron en su tiempo y vamos a ver si todavía lo siguen siendo o lo acaban siendo. La verdad que sí, porque ellos tienen un muy buen recuerdo, porque esto es de las pocas personas que van a la isla y se lo pasan pipa y sufren cero. Por lo menos David. A ver, sí que he visto a David también un poco... Le estoy viendo, sí que le estoy... No me lo esperaba así, ¿eh? A él le estoy viendo más reservado de lo que me esperaba. Quizá más centrado, el paso del tiempo. De momento. Bueno, que han salido dos solo. Que han salido dos capítulos solo, ya veremos la tercera. No, yo es que ahora lo llamo laveitor, porque está haciéndose un lavado de imagen. Es verdad. Creo que es a propósito. Creo que en realidad se la suda a María, como se la suda a Elena, creo que se la suda a todo el mundo. Sí. A ver, tú dijiste además que él había mandado un mensaje a un grupo de WhatsApp que tenían los chicos de las parejas de las tentaciones de la anterior temporada, de tu temporada, y Adrián te dijo que había mandado ese mensaje de, oye chicos, voy a la isla, ¿qué hago? O sea, lo leí yo. Lo de la isla tú, ¿me dejo llegar o la lío? Que luego resente que ha salido porque he visto. Pero es un salsazo máximo. Ya lo había dado. Salsazo. Pero yo tengo una pregunta. Sí. No, di. No, no, que encima justo esta mañana me he visto, estaba viendo TikTok y me ha salido este que graba directos y tal, y estaba grabando un directo de Alex, también chico que fue a mi edición. Alex, el de Marina. El de Marina, que estaba ahí con la novia como haciendo un directo y como que lo desmentí. Y me decía, en esta, lo único que quiere es fama. Y yo, a ver señor. A ver, acabo de ganar la mano de mi poche. Me he estado por ahí. ¿Tú te crees que hablando de un mensaje que envió David el año de Catapunchinpum es por eso? No. Lo vi, tú también lo viste porque estabas en ese grupo. Pero ¿cuándo viste tú ese mensaje? Y ella está aquí. Y Alex, tú de momento no estás aquí. A ver, cuando venga también. No, es una semana o unos días antes de volar. Por eso te digo que no me creo nada. Entonces, aquí yo... De hecho, perdón, eh. Habla, habla. Habla, habla. No, no, sí. A María sí que me la creo un poco más. A ver, María, ahora la vemos en los avances de la semana siguiente. Sufriendo de odios mío. María, cariño, ¿en qué condiciones conociste tú a este chico? O sea, quiero decir... Efectivamente. Yo ya se ha olvidado por completo. Yo ya dije que esta pareja no me la... Madre, yo hace seis meses. Claro, ocho. Entre los cuales cuernos. No me la creía... O sea, está pareciendo no me la creía yo desde el principio. Claro. No, claro, a ver. Ella se ha ido con Álvaro Boy. Álvaro Boy y él con otra. O sea, de verdad. Estos ocho meses. Pero yo aquí voy a hacer una recopilación, una recapitulación porque a mí aquí hay algo que se me escapa. Dos meses antes de ir a la isla, en mayo, en marzo, vamos a decir, sucedió ese mensaje. No, una semanita. Ah, o sea, en mayo. Entonces, podemos decir que en mayo del año pasado tú seguías teniendo relación con... Es que eso es lo que estaba preguntando. Claro, es que si yo lo dije en agosto. Claro. A ver que hago mis calculaciones. Ella además vino al primer programa de la temporada de las salsas a contar lo otro. Es verdad. Yo pensaba que hacía más y me ha extrañado un poco y he dicho, ¿cómo? Claro, pero yo estoy igual. Mi cena voy a decir, oh, amigas o tal. ¿Y cómo lo llevas? Porque en verdad tampoco hace tanto. Fue en agosto. Y yo, pues es que como he estado en un gran hermano parece que hace un año ya. Uy, adiós. ¿Quién es ese? Venga, chao. Otra cosa. ¿Y tú le mirabas el móvil a él? No, no. Estábamos en la cama en plan, mira este tal. No, yo a él su móvil no lo miraba. De hecho no sabía ni el código. Porque te lo enseñó en plan cotilleo. Si supiera el código lo hubiéramos dejado antes porque evidentemente... Había cositas en ese móvil que tú descubriste y dijiste, hasta aquí hemos llegado a Mari Carmen. Tú coges la salida 1 y yo la 2. Sí, yo la salida M30 para Madrid. Y él la de... Y él la de... Para Japón. La Japón. Que está en Japón ahora. Es verdad. Mírale. En Gijón. No, Gijón. Está en Gijón. Y lo que no sabemos es... Ahora está muy duvido hacer viajes solo. Pero... No está solo. Es evidente. No está solo. Me asienta mal la ruptura, eh. Sí, es como que han vejecido... Esa foto aún bien, pero las otras fotos que me han pasado es como que han vejecido como 20 años. Con los pegas en las piernas. A besos siempre. Y los calcetines los lleva para... Me cortaré los pies por los tobillos. Julia, ¿qué te parece? Y es que yo no entiendo cómo has podido estar con este hombre. Hola. Madre mía, la Julia. Ya aprendí a todo el mundo, pero... O sea, yo lo veía en el... Bien. ¿Tú lo veías bien? No, no. A ver, sí que veía como que parecía más mayor y tal, pero... O sea, no sé. Lo miraba y decía... Pero si no me ha hallado todo, tía, en plan... Ya, no sé. Empresario, eh. Discoteca. Ahora sí que es verdad que como que he abierto los ojos y digo... ¿What? Pero ya está. Tampoco no hay que criticar. Cada uno a mí me gustaba en su momento. Así que ya está. ¿Y ahora con quién crees que ha ido? ¿Allí? Ay, yo es que lo sé todo, pero me sabe mal. No lo voy a contar. Cuéntalo. Vale, básicamente... ¿Cómo sale de rogar, eh? Vale. En plan, estaba deseando que alguien me preguntara. A ver. No, 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 no lo voy a contar. Que sí, hombre, que sí. Eh, vale. A ver, déjala. Dejala. No, es que me sabe fatal. No, a ver, pero no digas su nombre. A ver, es una chica anónima que me hace mucha gracia porque era una fan súper pesada. En plan, mía y de él. Y luego resulta que estaban hablando un montón de tiempo y al final pues la ha conseguido. Y se han ido a Tokio. Y es que espérate, que era un viaje que... O sea, que íbamos a ir los dos. Ah. En plan, ok. ¿Que íbamos a ir los dos? Y íbamos a ir nosotros en Japón. Tenía ya el millón de comprado. No, no, era como que estaba planteado. Un plan. Sí. Y de repente, por lo que se ha ido con la otra. Sí, bueno, no pasa nada. La seguidora. Que sean felices. Eh, que empezaron... Antes de que nosotros lo dejáramos, por cierto. Ah, ¿sí? Eso me he ido enterando. Porque eso, mis amigas, que son Cese y Miami, se han ido porque trabajan con él y tal. Son un poco cuernis, vamos a decir. Son muy cuernis. ¡Qué fuerte! Entonces, se han enterado todo esto mientras yo estaba en la casa. Yo tenía mis sospechas y tal, pero cuando salió me lo han corroborado y yo, venga. ¿Te maja tu fan? ¿Ah, sí? ¿Te maja tu fan? Sí, sí. Y ha borrado todo porque me metí en los DMs y lo ha borrado todo. Igual no era tan fan como tuya. No, porque le escribía hasta a familiares míos y todo para intentar quedar en plan fan. ¡Ostras! Pero fan loca. Yo tendría miedo, la verdad. A ver si le quiere a su prima. Bueno, pero Adrián también, oye, que rehaga su vida y que se haga, sea feliz. Que sean muy felices. Creo que ella no, o sea, creo que la persona que esté con él va a ser una amargada toda la vida, pero aún así, que intente ser felices. Y mucho arigato, arigato. Y sushi y ramen. Arigato, arigato, la picha un gato. O el ramen, como el hot pot, que ahora está súper de moda, que se lo, que se lo esto. Bueno, nos queda, a ver, que nos quedan cosas todavía aquí, esto no acaba. Viñita, vamos a ver, abre tú, cariño. Venga, léeme un algo. A ver. El nuevo novio de Blanca Pombo. Ah, el nuevo novio de Blanca Pombo. Bueno. Tenemos pruebas, incluso hay fotos, hay cositas. Sí. Ya dijimos aquí, ya lo adelantamos en este podcast. En exclusiva, eh. En exclusiva, Pedro J nos lo dio el día de Halloween. Efectivamente. Que normalmente hay por las redes que se ha atribuido esta exclusiva, y esta exclusiva es de Pedro J en todas las casas. Eso es importante, sí. Hombre, por favor, es que mira, de verdad. Que esto salió el 31 de octubre. Qué feo, qué feo. Sí, están juntos, además creo que todavía no lo han confirmado en redes, pero sí que por Madrid no se esconden. Es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Él es modelo, influencer, la verdad que es un niño guapísimo. Yo la gente que conoce, o sea, que lo conoce a él y que también me conoce a mí, me han dicho que es un chico muy simpático, muy bonito. Y Blanca también es muy bonita, entonces están juntos, pero hemos recalcado y recalcamos aquí esta exclusiva porque, bueno, que ahora, que parece que sí que se está hablando más del tema y tal, que no, que es una cosa que se contó aquí en todas las salsas. Entonces es importante. Lo que es nuestro es nuestro. Hombre. Muy bien. Desde el César. Y vamos a continuar con un tema que, bueno, no, me toca de cerca a ti también un poco. Jolín, madre mía. Porque ahora hay una nueva red social, Instagram, Threads. Ah, Threads. Threads. Me encanta. ¿Te encanta? Yo la he desinstalado ya, es que no la utilizaba, pero igual me lo vuelve a instalar porque veo que ahí se mueve mucha cosa. Hombre. Es como Twitter, pero sin haters, o sea, me encanta. A lo mejor tienes muchos menos comentarios porque a lo mejor te responden 20, 30 personas a lo sumo. Claro. Pero mola porque así los lees. Y tú te desahogas bastante por lo que he visto. A ver, tampoco. A ver, tú has escrito ahí un mensajito. Mira, aquí tenemos, por ejemplo. Ah, bueno, Violeta ha escrito primero. Violeta ha escrito primero. Llamadme rara, pero no me gusta la idea de las tentaciones. A ella, por lo que sea, no le mola la movida. Hacer un show or reírse, hacer sufrimiento ajeno no me parece divertido. Y es precisamente en eso lo que se ha convertido en la finalidad del formato. Querida, si necesitas poner a prueba tu relación de esa manera, a lo mejor es que te la dejes. Vi las dos primeras ediciones, lo pasé fatal, creo que cada vez tiene menos sentido. Pim, pam, pim, pam. Y luego, claro, ya recordemos que estuvo, pues, en Mujeres y viceversa. Y ella dice que allí la gente entra soltera y la finalidad es enamorarse con todo lo que eso conlleva. También se pasa mal, pero no es en absoluto lo mismo. A ver, que la finalidad de Mujeres y viceversa... Y lo que pasa es aquí que yo me echo un poquito mayor. Y aquí viene un poquito la Naomi, que lo lee y dice, cuidado, me voy a... Voy a hablar. Y tú misma la respondes que el show es show. Yo misma que fui a una de las ediciones y lo he pasado más mal que en mi vida, ¿vale? Me he reído cuando he visto mis reacciones. Por cierto, querida, si vienes a encontrar el amor, lo mejor es que no lo hagas en Mujeres y Hombres. Es un fuck. No, pero porque ella dice, querida, si necesitas poner a prueba tu relación, lo mejor es que no vayas ahí. Digo, hombre, pues el objetivo en teoría es ese. Igual que Mujeres y Hombres, el objetivo en teoría era encontrar el amor. Pues en teoría en las ediciones es poner a prueba tu pareja. Ahí tenía 23 años y ahora hoy en día seguramente no lo encontraría. Claro, que también eso me da rabia en plan de, no, pues yo cuando tenía 23, bueno, pues yo cuando tenía 26. Es que cada uno... Mira, te voy a decir una cosa. Violeta a mí como influencer me gusta, me gusta lo que está haciendo ahora. A mí me encanta. Pero no me gusta que muchas veces hable de esa manera como si ella se hubiese hecho famosa por pertenecer a la generación del 98 con Antonio Machado. O sea, no, mi vida, saliste de Mujeres y Hombres, estuviste en Supervivientes, le fuiste un fiel a tu novio. Y a veces no hace tanto, hace dos o tres años. No, en 2019. A ver, también es verdad que porque ella haya salido de Mujeres y Hombres, que yo creo que ella... Bueno, a ver, a veces sí que lo dice y lo tiene bastante en cuenta el asunto de Mujeres y Hombres. Sí, porque en el podcast te invitó a Emma y tal. Yo justamente luego, perdón y lo aclaro porque así ya que estoy lo aclaro. Luego puse otro third... Sí. Que en el que decía, jolín, la gente esta que parece que no... Pero no era por ella, porque ella sí que creo que sabe de dónde viene, excepto en esta opinión puntual y tal. Es que ella, esa conversación con ella me recordó a unas cuantas de la isla que van de que como que nunca... Parece que no han salido en la isla, que han salido en el convento de Jerusalén y de repente como... Quieren hacer que se nos olvide a toda costa, a todo el mundo que han salido en la isla. Como que ellas son influencers de prestigio por amor al arte. Pero no iba por ella, entonces luego la gente como... Ah, esto también la ha subido. Marina. Sí. ¿Ves? Van que parece como que lo decía por Violeta, pero no, es que lo de Violeta me había recordado a ella. Pues aquí es lo que tú has dicho. Hoy se ha... ¿Qué dice? Y Marina García ha dicho que tú misma has tenido la suerte... Bueno, ¿esto lo has leído? Sí, sí. Lo que pasa es que luego le contesté a eso y ya lo que me contestó dije, uf, mucho texto. Y dejé de contestar, la verdad, las cosas como son. O sea, ¿a la que te referías era Marina, por ejemplo? Un poco. Pues una de ellas. Una de ellas. Porque encima dice, yo llevo cuatro años, luego me contestó a eso, que ella tenía una clínica que llevaba muchos años, o sea, cuatro años trabajando de esto y que tenía una clínica gracias a su esfuerzo. Y no te lo niego, gracias a tu esfuerzo, pero el impulso de la isla... Claro, a ver, yo lo que iba a decir de Violeta rápidamente, es verdad que ella salió de ahí, salió de mujeres y hombres y ella la tiene bastante presente hoy en día en su carrera, pero no me parece que porque haya salido de ahí le tengan que gustar todos los programas de toda la televisión existente. Obvio, no, y yo lo que le puse, porque luego ella me contestó, yo le volví a contestar, yo lo que le puse, yo creo que es más una cosa de gustos personales que lo de que el programa... Ya me he cabreado, te puedes no gustar... Es que, Violeta, ¿quién te ha preguntado? O sea, te puede no gustar un programa pero te dedicas a este negocio, has comido mucho, como ya dije la otra vez, has comido mucho de las realities de esta cadena y a lo mejor echar por tierra el trabajo de toda la gente que trabaja en esos programas no está bonito, porque a lo mejor me meto yo... No, a ver, no me parece echar por tierra el trabajo. Hombre, por favor, echan la culpa, tanto ella como Marina le echan la culpa al programa, del programa, el programa, el programa vas tú y tu novio y tú y tu novio sabéis lo que hacéis y punto pelota. Y entonces, si te mueves en este negocio o a estas mujeres y hombres y sabes lo que costaba sacar adelante un programa como mujeres y hombres, a lo mejor te puedes echar el pitito al bolsillo y no hablar mal de un programa en el que trabajan compañeros tuyos que conoces perfectamente. Bueno, pero ella ha hablado del programa y seguramente a raíz de eso también le ha dado voz y bombo al programa. ¿Tú te pondrías a poner verde a otro podcast que no te guste así a voz populi sabiendo lo que cuesta hacer un podcast y tal? ¿Tú lo harías? No, pero yo creo que no le ha puesto verde a la Isla de las Tentaciones, ha dicho que ella ahora mismo no es un formato que le convenza, que ha visto las primeras dos temporadas que le gustaban. Hombre, está poniendo en duda la premisa de la Isla de las Tentaciones, que es ir a ponerte a prueba con tu pareja y ella dice que a Morge no vas allí a hacer eso, entonces ¿a qué vas? A mujeres y hombres sí que vas a enamorarte, es que es lo que ha dicho Naomi, a mujeres y hombres sí que vas a enamorarte. No, cariño, a mujeres y hombres fuiste a abrirte un 20 en ese momento, que era lo que se llevaba. Y a la Isla de las Tentaciones puedes ir también a ser influencer, que está diciendo las peceras del demonio, ya están. Pero es verdad, tío, es que por favor, ¿quién te ha preguntado? No hay que opinar, por favor, no opináis de todo siempre, todo el rato, no hay que opinar tanto. Bueno, esto que estás haciendo tú también ahora mismo, ¿eh? Ya, pero a mí me lo he preguntado. Claro, ya eso, mira, Julia, calladita que está aquí la pobre. No, hay que opinar, aquí se viene a eso, pero en las redes sociales yo no me ponga a decir eso. ¡Ja, ja, ja, Julia! A ver, pero, bueno, yo es que le digo hilos porque pasó de Three Hours. Sí. Hilos, se trata un poco de eso. Al final, bueno, ha dicho que no le gustan las tentaciones, no pasa nada. Yo le he dicho, oye, yo es que también soy un poco, ya sabéis, que cuando tiran por tierra algo que, bueno, tiran por tierra, o dicen, pues yo salgo ahí con el scud en plan, eh, pues la isla, tal, no sé qué, porque al final es que quién nos ha dado de comer y quién todo. Claro, y al final... Pero que ya tampoco ha sido tan para, o sea... Le pediste un poquito de perdón también. No, perdón no. ¡Ja, ja, ja! Me está diciendo... Bueno, pero aquí hubo que, a ver, madre mía, cuando bombo a una tontería, jaja, solo hemos compartido distintas opiniones sobre un tema, con educación y ni mucho menos discutiendo. Y por cierto, me encanta ella que por opinar puntualmente algo diferente no cambia. A ver, es que, a ver, yo la sigo, me encantan sus looks, su vida, su todo. Me encanta ella, lo que pasa que me estaban saliendo en Paraty, Naomi Vs, y digo, mira, al final la conclusión es que ella mantiene una pequeña, o sea, no discusión, sino una diferencia de opiniones y mira, todo el mundo hablando de ella. Claro, me refiero una cosa respecto a esto, por favor. Pero aquí al final y al cabo también nos dedicamos un poquito a esto, que es cuando la gente opina, pues bueno, nosotros opinamos encima de las opiniones de la gente. Sí, sí, pero estamos en un programa para opinar. No me voy al Thirst y pongo verde a un programa de la casa donde... Pero es un trabajo también, ellos se dedican a crear, a opinar. Oye, no, acuérdate de la promo que hizo aquí en la puerta recochineándose, oye, hay que tener un poco de memoria. A lo mejor estaba en Gran Hermano y no te acuerdas de eso, pero es que hizo una promo violeta para promocionar su podcast, donde el taxi la dejaba en la puerta de media serie y decía, ajá, aquí no es. O sea, por favor. Pero la promo seguía. Ahí se cortaba la primera parte de la promo, luego seguía la promo. Bueno, a ver, por favor. Pero sí, Chema está dolido, Chema está dolido. Ay, no lo he visto yo hecho. No te enseño, pero Chema está... Antes de cambiar de tema, me gustaría decir una cosa. Rapidito, que ya nos vamos de tiempo muchísimo, Peñita. Vale, pues es que yo quiero decir que, por favor, las fans de Violeta que estén menos... Eh... Cucú, eh, porque a mí me han denunciado. Expresé mi opinión. Expresé mi opinión en un vídeo en TikTok y me lo querían denunciar las colegas. Ahí nada más que metiéndome. Sí, qué le han sido. Ah, pero sí. Ah, no. No, hombre, no creo. Desde aquí. Julia está a favor mío, lo que pasa es que ahora ha tenido miedo y no habla, pero no habla. Bueno. Me da a mí la razón. Pues oye, que la gente opine libremente. Que sí, hombre. Dejamos el bote diablístico para la semana que viene. No te creo. Hombre, con dos salsazos muy fuertes, pero vamos a continuar porque tenemos salsas exclusivas. ¿Vale? De rogón tirilla. ¿Vale más? Sí. Salsazos exclusivos de Miguel Bernardo y Esther Expósito. Dos de los perfiles más influenciales, vamos a decir, de celebrities en este maravilloso país. Que han salido de series muy famosas y podríamos decir que están juntos. Lo pongo como con un interrogatorio porque a mí esto me salió el otro día, pues en un TikTok que ha hecho aquí mi compañero Pedro Jota, maravilloso. Y que sabe cosas. Supuestamente están en México en este momento los dos. Sí, están en México. Yo voy a contar todo lo que a mí me ha llegado. Yo tengo que decir que hace como dos semanas o así, después de Reyes, a mí me llegan dos mensajes, ¿vale? Dos mensajes de dos personas diferentes a través de TikTok que me dicen, por un lado, oye, yo creo que Esther Expósito y Miguel Bernardo están juntos. Y otro me dice, literalmente, los hemos visto liarse en esta discoteca. ¿Vale? Liarse. Yo tengo que reconocer que... Esto, supuestamente... Supuestamente, supuestamente. Alguien los ha visto en una discoteca. Pero no les hace foto. Escucha, es que esto es... Esto, a ver. A mí me cuentan eso. Yo no le doy importancia porque yo, 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 que diría María, yo, 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 me he encontrado en dos ocasiones en los últimos meses con Miguel y con Esther en una discoteca de aquí de Madrid, en un reservado. O sea, te muevas en discotecas de calidad tú también, Pedro Jota. Bueno, Arlo, te la digo. Luego ahora me pasas. Sí. Los he visto, pero no me chirrío nada verlos juntos. ¿Qué pasa? Nada, sigue. Que no, que está muy bien el sitio. Sí, sí. No, sigue. Bueno. Te noto ahí un poco. No, es que, bueno, yo soy más de Brest. Vale, me encanta. A ver si un día me llevas. Venga, Pedro Jota, dale Manolo. ¿Tú crees que yo no pego en la Brest? Sí. Ah, vale. Todo el mundo pega donde quiera. Vale. Bueno, a mí no me chocó verlos, a mí no me chocó verlos juntos porque... No, no, porque esto es como un reality ya, ¿eh? Aquí estamos. Nos vienen a encerrar. No te vamos a dejar terminar con el chisme. Aquí no importa. Ay, el chisme, el chisme. No, no, por favor. Va, por favor, ya. ¿Que salía o no? Bueno, vamos a ver. Que no me chocó verlos juntos. Ya resulta que Salsología ha sacado que sí. Yo saqué un vídeo y dije, ostras, yo me los he encontrado juntos y a mí me ha llegado esto y de repente la gente empezó a bombardearme porque parece que Madrid entero sabía que estaban juntos. Los han visto juntos. A ver, ¿pueden ser amigos? No, no, juntos liándose. Supuestamente, supuestamente. Sí, los han visto juntos liándose. En una plaza, en la plaza de Malasaña, en discoteca en reservados, o sea, todos juntos. O sea, muy abiertamente se han visto bastante cariñosos por las calles de Madrid públicamente. Y en un avión también. En un avión hay otra chica que me ha dicho que los vio liándose supuestamente en el avión. Bueno, no, supuestamente estos son unos salsazos importantes, Pedro J. Sí, sí, desde luego que sí. En la discoteca, en la discoteca es que no, en los reservados no dejan hacer fotos. Claro, claro. Y en la Brest tampoco, ¿no? En el escenario no dejan hacer fotos. Oye, ¿sabes que me encantaría que me llevaras un día a la Brest? Bueno. Pedro J, te acabo de dejar por el suelo, pobrecito. Es broma, Pedro J. Vamos a continuar. Ay, la cara que se le ha quedado al pobre. Sí, que un día vamos. Sí, este viernes hay Brest. Vamos a continuar con Aitana, que me encanta. Es que como es Aitana últimamente. Yo soy más Aitana que nunca, gracias a este programa de Yoqueo, ¿eh? Tengo que traer algún día aquí la muñeca de Aitana que me lo compré. Yo gastando euros euros de bidú en la muñeca de Aitana. Pues se ha ido de viaje. Se ha ido de viaje. Ah, mira la muñeca. Que ahora saben ventas de esta Navidad, ¿eh? En Wallapop está súper caro. Lo podría vender yo por cientos de euros. Bueno, Aitana se ha ido de viaje. Es real, es real. No se vaya a decir a ironía. No, no, está. Pero que ha arrasado en todas las jugueterías, que no hay muñeca. Todas, no hay existencia ya. ¿Qué fuerte? Aitana se ha ido de viaje a Costa Rica con alguien. No sabemos con quién. Hay dudas, hay especulaciones. Aquí, porque, claro, aquí vemos unas fotos, un cuadro rojo. Y ya, unimos hilos y sacamos aquí una cosa loca. Se habla en redes de que podría ser Shawn Mendes. Porque se han visto fotos que Shawn Mendes también ha subido, supuestamente en el mismo espacio temporal, con un quad rojo. Aquí está Shawn Mendes. A ver. Un quad rojo como este. Y la foto de la quad, pues imagínate Shawn Mendes subiendo una foto de un quad en un story, ¿vale? Me pegan. Entonces, aquí ya se han emparejado. Pero luego también hay otro nombre catalán, que es Biel Juste, donde también se les ha visto, se les rumorea que se les encuadra aquí la peñita, que estén juntos también. Porque están en Costa Rica los dos, y hay alguna foto también donde se les ve juntos. Entonces, Julia, tú que eres catalana como Biel Juste. ¿Qué sabes? ¿Quién te pega más con ella? Que también te digo, últimamente, hay tan a ser empareja aquí con Toki, es que le falta emparejarme conmigo. Pero bueno. A ver, he visto el primero, digo, me pegan, pero este me pega más. ¿Shaum Mendes? ¿Shaum Mendes? ¿Este más? Sí, hombre, claro. Es que el primero, digo. Ya, perdón. Este me pega más. ¿Pero este es famoso? Es que no me acuerdo del otro ahora. ¿Shaum Mendes? No. ¿No le pones cara tampoco? Amoré. Ay, me gusta más este. Hombre, cómo no te va a gustar. Sí, pero era por cambiar un poco, como este se parece más a Sebastián Yatra. El otro rubito. Es para variar, ¿no? Para cambiar un poco. ¿Saben que se parece este allá atrás? El pelo. Sí, un poco. Tiene el aire así. Es como en Reusy. Bien, y usted. A ver, pasamos así. Ahí estamos. Es, bueno, es CEO de una empresa de joyas. Ah. Muy famosa. Empresario famoso. Que a ver, igual son amigos, igual se han ido a Costa Rica porque les apetecía. Ella dijo cuando hizo la visita a hotel otro día, que estuvo maravillosa, que le apetecía unas vacaciones y que ella ha disfrutado de las vacaciones en Costa Rica. Ah, por cierto. Igual se ha ido con amigos y ya está. Ay. Bueno, es que hablando de viaje, ¿quién se ha ido de viaje también a Costa Rica? No a Costa Rica, no a Uruguay juntas. ¿Quién? La realidad es que... No hace falta que haya pruebas. La realidad es que... Pero junta dos puntos. Sí, que yo creo que están juntísimas. Vamos juntas, no. Juntísimas. Hombre, sí. A mí me gustan, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Porque se han ido de viaje. A ver, hay... Las dos solas juntas. No, solas no han ido, ¿eh? Ah, no. Han ido con... Es que tengo la info un poco. Han ido en una casa con más gentes. Sí, pero no sé. Como que se ve mucho acercamiento. Sí. Hay muchas fotos así como muy cariñosas, ¿no? Sí, desde luego. A mí me encantan, ojalá. O igual... Están con alguna de las otras chicas. Pero solo conocemos a Nagore y a Karla Flila. Y por eso las estamos emparejando. No sé, ¿eh? O sea, yo esto lo digo porque... Hay vídeos y fotos que las que salen son ellas dos. Que yo no tengo información. No sé nada, ¿eh? Pero, claro, como solo conocemos a ellas dos... Yo creo que las estamos emparejando porque solo conocemos a ellas dos. Pero había más gentes. O incluso igual no está nadie emparejado con nadie. Y son amigas todas. Cariño, pero no se veía, ¿no? Hay muy buen rollo. Yo no te digo que estén juntísimas, que se vayan a casa mañana. Pero en todo lo que hemos visto en redes sociales de ellas... Hay muy buen rollo entre ellas. Y eso es evidente. Y no se ve el mismo buen rollo con el resto. Que estarán geniales. Habrán ido a un grupo maravilloso de amigos. Pero es verdad que entre Karla y Nagore... Por lo menos una buena amistad hay. Claro. O sea, dos chicas lesbianas pueden ser amigas perfectamente sin ser parejadas. Total. Si nadie dice que no. Oh, sí. Pero... Que nos encantaría que estuvieran juntas. Claro. Nosotros nos encanta... Elucubramos. Elucubramos. Nosotros nos encantaría... No venimos aquí a opinar. Yo estoy opinando y yo también. Me encanta, cariño. Estamos hoy más hot que nunca. Vaya que sí. Continuamos con... Eh... Julia. Que está aquí. Está aquí. Está aquí. Está ahí. Está volviendo a mí. Julia. El micro funciona, Julia, eh. Puedes hablar como tú quieras. Perfecto. A ver. Mira lo que tenemos aquí atrás. Esta eres tú en 24 horas para enamorarse. Sí. Sigo sin entender. Porque Josué quería conocer a Julia. Fuera de 24 horas para enamorarse. Vamos a recapitular primero dentro porque tú fuiste... Esto de verdad es que... ¿Podéis ver esa imagen? En plan la zapatilla. Es que no... De verdad. ¿Alguien me puede explicar qué le veis a... Josué? Todas. O sea... ¿Tiene algo interno que no sabemos? Es que claro. Hay una herramienta oculta. No sé. Hay algo. A mí me parece muy buen chico y... O sea... Y me parece guapo y de todo. En plan... Yo si lo vi así es por algo, ¿sabes? Porque tú primero fuiste como a conquistar a Iván. Al otro chico a Iván, sí. Iván también. Ex de Zoe. Sí, y a mí me gustó Josué. ¿Y a ti te gustó Josué? Y al final ahí hiciste una curva y del gesto dijiste... Sí. Josué. Sí. Y dentro... A ver. Aquí se vio que hicisteis un poquito de dredonín. ¿Cómo fue eso? O sea... Todo el mundo se piensa que hemos... Y no. O sea... De hecho, yo es lo que digo. Sí, o sea... Nos estábamos liando. Dormimos juntos. Todo eso. Pero no pasó nada más de los besos. En plan de learnos y tal. Nada más. ¿Y qué diferencia hay? Pues que todo el mundo dice... Has follado en el real y te has no sé qué. Y me tienen a mí como... Y pero... Pero se puede decir... Aquí estamos en el tema de todas las salsas. Nos encanta todo. Ah, sí. Aquí se puede decir. Perdón. Exprésate libremente. Perdón, perdón, perdón. No, no. Exprésate. Y no es así. No has hecho dredonín. ¿No? No has hecho dredonín. O sea... No has... Josué hizo los movimientos. Obviamente los dos llevamos vestidos y de todo. A eso se tiene nombre. Hacer... Petit. Eso. Que no me salía. Sí, eso. Hicisteis Petit. Hizo. Pues hija, ya que te pone... Pues no. O sea... No. Qué diferencia. A ver. O sea, Josué y tú nunca... Josué y tú nunca habéis... Eh... Echó dredonín. A ver, vamos a ir tiempo al tiempo. Ahí no. No. Dentro del reality, tu y Josué no pasó nada más que liarnos. No. Pero fuera... Fuera nos vimos, sí. Claro. Pero ahí dentro no pasó nada de eso. Pero fuera... Pero fuera sí. Claro. O sea, el asunto es... Fuera cuando salisteis... A la conclusión al final ya nos vimos. Claro. Unos meses más tarde hicisteis como un encuentro de 24 horas para enamorarse. Sí, en plan con más gente, tal, no sé qué. Y es ahí... Y es ahí, claro. ¿Dónde? Disteis rienda suelta a vuestra imaginación y a vuestra fuego. Si la gente ya se piensa que hemos Trujky 3 teado... Sí, pero a mí me gusta que la gente vaya diciendo que yo he hecho eso ahí, que no sé qué, no sé cuántos, porque no es verdad. Y no me gusta. Pues porque si fuera verdad, ya, pero si fuera verdad, te digo, vale. Pero es que me da rabia. ¿Pero te vas a dar una semana antes que una semana después? No, un mes. Julia, esto es de primero de reality. Tú estabas debajo de una sábana, retropándote como si, vamos, como si tuvieses el demonio adentro. De persona que ha hecho... Yo no sé qué me pasaba a mí en la cabeza, que no fui consciente. Y de hecho, es que yo no sabía que esto se iba a ver así, ni nada de eso. De hecho, cuando quedamos después con todo esto, Josué lo dijo, yo me quedé loca, dije, me enfadé. Dijo Josué que habíais hecho el demonio y habíais... Sí, que había hecho eso. No, que habíamos follado, no. Que había hecho eso y que en el reality parecería eso. Y yo me enfadé, porque digo, no quiero. O sea, ¿tú crees que él entonces hizo eso para aparentar y ganar visitas y fama a costa de ti? No, a costa de mí no, en plan, para que se hablara de eso, yo creo. Claro, porque al final, oye, que Josué ha hecho esto dentro de tal. Y luego tú vas y te lo tiras, es que también... Claro, y eso fue cosa de una noche... Yo después del reality, o sea, estuve hablando con él y todo. ¿Sabes? Claro, entonces, ¿estamos hablando de alguna noche loca solo con Josué? ¿O sí que hubo ahí unos meses, semanas, donde estuvisteis muy juntos? En plan, estuvimos hablando tal, sí. No, juntos nada, en plan, estuvimos hablando. No, muy juntos en plan, que estuvisteis acaramelados. Sí, hablando cada día y eso, sí. Hablando cada día. Sí, pero no fue a más. En plan, después de vernos tal... ¿Por qué? ¿Puede ser que Josué estuviera hablando también con otra del reality? Pues, ah, pues no me he enterado. No, fue más por mí. Porque tú no querías tener nada más con Josué. En plan, yo también soy una persona que necesita ver mucho a su pareja, aunque no seamos nada, ¿sabes? En plan, con la persona que estás conociendo y a mí la distancia, no. Vale, o sea, es por la distancia. Y es, no hemos hablado. Era una de las cosas más grandes. La distancia. Que a mí me decía, no, ¿sabes? Es que tú ya no entres mucho a hablar. Un FaceTime. Es que no hicimos videollamada. Sí que es verdad que me lo comentó y tal, pero nunca he hecho videollamada. ¿Conoces a Zoe, que es la persona con la que más tiempo ha estado Josué en su vida? Sí. O sea, no la conozco, no la conozco. ¿Y qué opinas de ella? Es que a mí me cae bien. Bueno, pero no está mal que te caiga bien, ¿eh? Y tú, Brecca, le cae bien. No te tiene que caer bien. A ella le cae bien. A ver, es que ella ahora mismo tendrá la imagen de mí, de lo que ha visto, ¿sabes? Pero es que no es verdad lo que ha visto. Y si le tengo que caer mal por después... ¿Cómo que no es verdad lo que ha visto? No es verdad que te lo has tirado, pero sí que te has tirado. Sí, pero ahí, en el reality. Pero da igual. Es que da igual. Aquí no es nada malo, cariño. De verdad, la gente me da una rabia. Que si chingas en un reality no te van a cerrar las puertas de todas las universidades, de las ciudades. No, porque Zoe, por ejemplo, opinó de lo que yo hice en el reality y no fue así. O sea, claro, tú estás hablando de una persona, por ejemplo, yo con Josué no me lo fui nada, ¿vale? Hasta que yo estuve hablando con él, sabía más cosas de él y tal. Vale, o sea, que no eres una chica de que se cristal y tal, aunque sí, no van a cambiar la imagen. Mira, el asunto, a ver, esto es importante. Entonces, Julia, a ti cuando te he visto yo la cara he dicho, esta persona me suena a mí de algo, ¿por qué? Tú hiciste un Get Ready With Me para ir al entierro de tu abuelo. Ya decía yo que me sonaba. O sea, vamos a contar esto, a mí me parece fuerte. Fue súper viral. Vale. Porque digo, yo cuando lo vi me quedé un poquito muerto y dije, bueno, o sea... Madre mía. Yo cuando lo vi me quedé un poquito... Basta. Es sorprendido. Un patidifuso. Sorprendido porque dije, ¿cómo es posible que una persona sea capaz de hacer semejante contenido en redes sociales? Claro, ¿cuántos millones de visualizaciones? No sé, lo borré. ¿Esto lo borró? O sea, es que fue unos... ¿10 millones? No, porque yo lo borré. Todos lo vimos. No, fue una larga. Pero gracias a ti hay un montón de cuentas haciéndose de oro. Gracias a ti hay un montón de cuentas. Vale, Julia. Hasta mi madre me lo dijo en plan, mira esta chica que ha hecho un Get Ready With Me para ir al entierro. Julia, explicarte, Amore, para empezar, tú el título como tal... No, esto es mentira. Esto no lo he hecho yo, obviamente, ¿vale? Vale, o sea, tú no pusiste el título de Get Ready With Me para ir al entierro de mi abuelo. ¿Pertete dónde sale? Por eso está tapado. O bueno, no sé si había algo. Es que no sé ni si había... Por eso se ha puesto así. Pero yo vi el original en su día. Pues no había nada de eso. Vale. No, no, pero sí que era que te estabas maquillando y tal para ir al entierro. Sí, o sea... No pusiste Get Ready With Me, pero era así. Yo expliqué... Me parece súper interesante. A mí también. Sí. Yo expliqué rollo que mi abuelo le habían operado tal, no sé qué, y le había pasado un problema y eso. Y entonces la gente cada día me iba preguntando y me iba preguntando. Y era un tema que yo no quería tocar más, que bueno, me hizo contrario. Porque tú ya las conocías en redes sociales. Sí. Y la gente se preocupaba un poquito por tu vida y por tu abuelo. Entonces yo hice esto porque en plan, cada día de mi vida hacía un Get Ready With Me, pues, para contar cualquier cosa. Entonces fue como una marea de contarlo que a lo mejor no fue la correcta, ¿vale? Pero en ese momento no era consciente. En plan, no fui, no hice un Get Ready With Me para ir a tal, ¿no? En plan, hice... Tú te estabas maquillando para ir al entierro. Mientras estaba contando... ¿Pero te estabas maquillando para ir al entierro? Sí. Bueno, para ir al mundo. Entonces ya de paso, pues, contó... No, para ir al... No, para ir a eso. Entonces, ¿cómo se llama? Al tanatorio. Sí, para ir a eso. Entonces, mira, estaba maquillando. Ella se iba al tanatorio. Con la finalidad de que no se hablara más de ese tema, por favor. Porque, no sé. Ya, hizo todo lo contrario, ¿vale? O sea... Pero entonces, la finalidad no era esto, ni mucho menos. No ibas al entierro, ibas al tanatorio. Iba al tanatorio, pero bueno, el tanatorio va antes del entierro. Ah, vale. Ya. Pero bueno... Entonces, Julia, ¿tú te arrepientes actualmente de haber generado semejante... Joder, si hubieras sabido esto, sí. ¿Pieze audiovisual? Yo quería, obviamente, si hubieras sabido esto, sí. Pero yo no iba con esta intención, ni mucho menos. Hombre, ya, está claro. Obviamente. Y la gente que realmente me conocía sabe de esto. Pero claro, la gente como vosotros que lo veis y no me conocéis, pensáis, pero está pava retrasada. Claro. Encima, claro, viendo la gente que cogió este vídeo, hizo lo que quiso, también la gente opinó de también un poco lo que quiso, que tampoco fue exactamente lo que yo dije. Entonces... Esto es lo que un poquito pasa hoy en día en las redes sociales, ¿no? Que se coge un vídeo, se trastoca, se quita del contexto y al final lo opinamos muy rápido. Aún así, también te voy a decir, era bastante bochornosa la situación. A ver, ojalá ese día no era el mejor día para grabarte maquillándote. Yo creo. Pero es que es lo que digo, como eran todos... Eso sí, pero permíteme decirte que la situación era bochornosa. Y también me criticaron mucho, en plan, por no estar llorando, no sé que cuando yo en ese momento no asimilaba nada de lo que estaba pasando. Bueno, porque no te tienes que justificar de eso, ¿sabes? Ya, pero en plan... ¿Pides perdón por ello? Sí. Pero no te que me di perdón. Pues ya está. Bueno, pero ya se siente culpable. Por no llorar. Simplemente por haberlo hecho de este formato, porque en plan, yo no lo hice, o sea, yo lo le hice así porque lo hacía cada día de mi vida. Pero tú lo hacía que tú... Sí. Que se viera carne de ser viral, a lo que me refiero. Claro. Peñita. Sí, pero que yo no sabía que la gente lo iba a interpretar así. Pero así lo interpretó, así pasó, pero tú así has reculado. Y así has... Oye, ¿qué es aquí qué? Traeme eso. La semana que viene. Traeme eso. Me lo llevo a Murcia, pero no me pillo, ¿eh? No, no, me lo llevo yo. Es que como se cuele, luego nos quitan... No, aquí todo está guardado. Luego sale de ciertos influencers que no son exclusivas, que no son suyas. Hay una caja fuerte, muy importante, una nevera, donde guardamos las salsas y la semana que viene la contamos. Porque, cariño, hemos renovado temporada, aquí tenemos otros capítulos, muchísimos más, para contarlo todo. La semana que viene, el martes, nos vemos aquí otra vez en Todas las Salsas, en Timad, tu lugar de confianza para salsear. No me robes la mesa esa, ¿eh? Que hay mucho presupuesto. Estoy muy cabreo hoy contigo y muy a Murcia. A ti no te van a dejar entrar a Murcia, eso quiero que lo sigas. Cari, dame dos besos. Entonces no vienes a la Bres. Uy, bueno, bueno, bueno. Uy, yo aquí como siempre, el amor. Ala, venga. Venga, pues, Peñita, tú y yo nos vemos aquí la semana que viene en Todas las Salsas, tu salsero favorito. Chao. 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 Gracias.